Arianos, es como una semana de traspaso. Puede haber algunas novedades en el plano laboral, pero muy buenas. Para Tauro, traten de tranquilizarse y generar mejor energía en el amor que es la base de la vida. Géminis, dudas. ¿En qué? En firmar contratos. Vean y lean y después firmen. Para el signo de cáncer, acuerdos. Esta es una muy buena semana para firmas, para todo lo que tenga que ver con contratos, con reuniones laborales. De los cancerianos, para el signo de Leo, avances. Hay como una suerte de reconocimiento importante para ustedes, leoninos. Para Virgo, la familia requiere atención de ustedes, virginianos. Para Libra, ojo con las distracciones, librianos. Cuidado en el plano laboral. Para el signo de Scorpio, atención el corazón, resuelvan porque está muy bien aspectado. Para el signo de Sagitario, es una excelente semana. Más no les digo, excelente semana. Para Capricornio, las cabritas algo alteradas todavía, traten de mediarles. Para el signo de Acuario, me parece que esta es la semana de oportunidades en el plano laboral, así que adelante. Y para el signo de Pisces, sería mejor trasladar algunas situaciones que tienen que ver con compras o ventas. Mejor expectación la semana que viene. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.